Dar a un bebé lactancia materna y lactancia artificial es lo que conocemos como lactancia mixta. Bienvenida al vídeo de hoy porque te voy a hablar de cómo realizar una lactancia mixta de forma satisfactoria. Me llamo Maite y soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y en esta lección vamos a hablar de cuáles son los motivos por los que puede llegar a una lactancia mixta, cuáles son los riesgos de una lactancia mixta y cómo disminuir esos riesgos para tener una lactancia materna satisfactoria. Bueno, no me enrayo más, dentro vídeo. Soy muchas madres a través de las redes que me preguntáis sobre la lactancia mixta, así que bueno empezamos cuáles son los motivos que puede llevar a un bebé a que necesite además de la leche materna la leche artificial. El motivo más común es las falsas creencias que hay de la gente, entonces muchas mamás sobre todo al principio cuando nacen sus bebés dudan de que estén comiendo y bueno les meten el biberón creyendo que su bebé tiene hambre y pensando que no tienen leche. Error, la leche del principio es el calostro y puede alimentar perfectamente a tu bebé, simplemente hay que ofrecerlo a demanda. Otro motivo por el que meten leche de fórmula es porque bajan de peso y entonces claro no quieren que su bebé sobre todo al principio bajan de peso y le meten la leche de fórmula, pues ahí puede ser un error. Todos los bebés pierden peso cuando nacen, entonces sí que hay que estar atento con la pérdida fisiológica, de hecho aquí tenemos un vídeo donde os hablo de ello cuando terminéis este vídeo, pues vais aquí a esta etiqueta y veis cuál es la pérdida fisiológica, cuándo hay que preocuparse, porque es completamente normal y no hay motivo de porque pierda el peso al principio dentro de lo normal haya que meterle fórmula. Otras veces la falsa creencia que existe es bueno pues por así participa el padre. Bueno, hay muchísimas cosas que hacer cuando tienes un bebé y lo único que no puede hacer el padre es dar el pecho, pero el resto de cosas que hay en torno a la maternidad en casa, pues puede hacerlo absolutamente todo. Luego también por último pues también muchas madres inician lactancia mixta porque se incorporan a trabajar y bueno desconocen de que pueden continuar con su leche materna y desconocen pues bueno cómo realizar un banco de leche previo. De hecho pues bueno también para las mamás que estáis con ese tema de pensar iniciar una lactancia mixta porque os incorporáis a trabajar y lo que queréis es poder continuar con la leche materna pues bueno aquí os en esta etiqueta de aquí también de cómo realizar pues bueno crear un banco de leche de éxito. Estos motivos que acabo de comentar son un poquito motivos de iniciar una lactancia mixta por querencias falsas pues que se puede revertir y continuar con tu lactancia materna que no tendría por qué llegar una lactancia mixta. Y otro de los motivos que existe para instalar una lactancia mixta pues es que efectivamente esté indicado suplementar al bebé y por lo tanto compaginar esa lactancia materna con esa lactancia artificial. Y para eso tengo aquí otro vídeo en otra etiqueta donde explico cuáles son esos motivos y cuando realmente estaría indicada iniciar esa lactancia mixta. Y luego por último de todos los motivos está el propio deseo de la madre de que lo tiene claro de que a su bebé quiere alimentarlo con una lactancia mixta previa información y como mujer adulta que es a través de sus conocimientos ha tomado esa decisión. Bueno y antes de explicaros cómo realizar esta lactancia mixta satisfactoria primero tenemos que conocer un poquito cuáles son los riesgos y así cuando se explique el modo de realizarlo pues lo podréis entender mejor. Y es que el hecho de introducir además del pecho la leche materna o la lactancia materna introducir lo que es la lactancia artificial tenemos varios riesgos. El primero es que sobre todo si lo introducimos cuando el bebé es pequeño en el primer mes de vida en primer mes y medio de vida pues podemos interferir en lo que es el establecimiento correcto en la lactancia. Otro riesgo que existe también es que el bebé acabe rechazando el pecho sobre todo si utilizamos unos métodos inadecuados a la hora de darle esa leche artificial pues mayor es el riesgo de que el bebé pues acabe prefiriendo ese otro método y no prefiera lo que es el pecho. Esto son en los bebés pequeños porque en los bebés que son más mayores y queremos introducirle la leche de fórmula pasa un poco al contrario que lo que no quieren para nada es la leche ni de fórmula ni el método sobre todo el biberón y para eso ya haré y si queréis que lo haga decírmelo en comentarios un vídeo de como truquitos para que mi bebé acepte el biberón, acepte esa leche materna extraída o esa leche de fórmula si es que quiero iniciar una lactancia mixta. Y luego por último uno de los riesgos que existe cuando introducimos leche de fórmula y estamos dando lactancia materna es que puede bajar nuestra producción. De hecho pues si no tomamos una serie de medidas de extracción es que en concreto pues puede que baje nuestra producción y al principio no pero a la larga pues nuestro bebé acabe prefiriendo lo que es el pecho, digo perdón, lo que es la leche artificial a la leche materna precisamente porque cuando le vamos a poner al pecho ha bajado tanto pues que los bebés rechazan y con razón. Entonces dicho todo esto de qué manera tenemos que ofrecer la lactancia mixta para que sea una lactancia mixta satisfactoria. Pues bueno número uno dentro de lo posible es evitar introducir la fórmula antes del mes, mes y medio de vida. Es decir mamá si eres de las mamás que has decidido por cuenta propia de que quieres tú por decisión propia darle lactancia mixta a tu bebé pues espérate, espérate a estas cinco, seis, siete semanas donde establezcas de forma correcta la lactancia materna porque ahí digamos que es muy importante el estímulo al pecho directo para que nuestro cerebro en la hipótesis segregue esas hormonas y permita digamos que el pecho se desarrolle mejor para producir leche suficiente y una vez que tengamos eso establecido pues ya introducir nuestra leche de fórmula. Segundo consejo para tener una lactancia materna satisfactoria es que cuando le tengamos que dar la leche artificial sea después de haberle ofrecido los pechos. Le ofrecemos primero un pecho, le ofrecemos luego el pecho y ya le damos la leche artificial que necesite y cuando termine esa leche artificial terminaríamos otra vez ofreciendo el pecho para que se termine de calmar y se termine de dormir y también pues bueno para que consigamos todos los beneficios de la lactancia materna porque como sabréis los beneficios de lactancia materna no solamente están en la leche materna sino también están a nivel emocional del vínculo que se crea entre el madre entre la madre y el bebé. Tercer consejo cuando vayas a ofrecer la leche de fórmula intenta que sea en un método diferente al biberón a ser posible aquí por ejemplo te explico un método que es el método de hojeringa que en el caso de que tenga suplementar por las primeras semanas de vida pues este método por ejemplo sería ideal y si bueno si tu deseo es querer darle el biberón o porque lo ves más cómodo o porque quieres pues entonces evita dar el biberón de la forma tradicional y hacerlo con el método casi y para eso también tengo aquí otra etiqueta donde te explico paso a paso cómo se debe de realizar este método. Cuarto consejo realiza extracciones de leche entre tomas. Este consejo es fundamental sobre todo si tu bebé es pequeñito y aún no se ha establecido lactancia materna sobre todo si aún estás con lactancia mixta y lo que quieres es lactancia materna es decir tú has iniciado una lactancia mixta por uno de los motivos que hemos dicho que es porque te lo han indicado correctamente un profesional sanitario entonces y tu deseo es llegar a una lactancia materna exclusiva pues te tienes que realizar extracciones sí o sí. Bueno y por último otra de las dudas que me comentáis siempre es que bueno maite yo lo que quiero es dar una lactancia mixta pero por ejemplo que por el día le doy yo el pecho a demanda y por la noche pues que se lo dé el padre y así crear pues siempre lo mismo. Bueno pues no hay problema lo podéis hacer pero siempre como os he comentado al principio para las que deseáis una lactancia mixta siempre una vez establece lactancia materna y a partir de las seis o siete semanas digamos la producción va más con la cantidad de leche que se saca. Entonces si tú a tu bebé todos los días le ofreces el pecho a las mismas horas y luego no le ofreces el pecho le ofreces la lactancia artificial a las mismas horas es decir en este caso el caso que os he comentado anteriormente la madre que quiere por el día del pecho y por la noche por ejemplo quiere que le dé su pareja leche de fórmula. Bueno pues si lo hacéis así de forma que hay una rutina y de forma que ya se ha establecido una lactancia materna pues lo podéis hacer perfectamente y no hay problema. Eso sí al principio a lo mejor sí que necesitaréis tirar de saca leches siempre que os moleste el pecho de acuerdo porque de repente si tú le dabas un montón de veces por la noche el pecho y de repente no le vas a dar pues a lo mejor te tienes que incorporar a trabajar y de momento no te vas a dar quieres hacer una lactancia mixta en el momento que estés en el trabajo y no le vas a dar ya más el pecho en ese horario con lo cual vas a darle siempre lactancia artificial pues tendrás que extraer de la leche si no lo haces poco a poco el dejar de dar en ese horario el pecho te tendrás que extraer la leche cuando te moleste. Bueno y ya con esto hemos terminado aquí os voy a seguir dejando vídeos relacionados con la lactancia materna que yo creo que os va a venir muy bien y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima.